Anoche se dio a conocer la información de que tras las numerosas críticas que recibió sobre todo el superintendente de electricidad, el señor Rafael Aníbal Velázquez, quien en un lapso de aproximadamente 11 meses se incrementó el salario de una forma que da vergüenza que esté, señores, hundiendo su gobierno de esa manera, porque mientras el presidente Luis Abinader habla de controlar el gasto público e incluso desde el Ministerio de Administración Pública justamente coincidió esta información, se había emitido una resolución también para ordenar a los funcionarios el cese de nuevas contrataciones, a menos que ya estuvieran en proceso, y sobre todo el incremento salarial también. Y resulta que como esta es una entidad que es autónoma, descentralizada, ustedes saben que por lo general tienen otro tipo, o sea, las reglas no son iguales para estas. El caso es que ayer la superintendencia de electricidad, pero antes de esto ellos habían admitido que sí, que ellos habían incrementado un 9.1%, todo eso para supuestamente ajustarlo, porque desde el año 2016 no se hacía un incremento en la institución, un incremento salarial, y que este incremento fue para todos los empleados, que tiene aproximadamente una cartera de unos 50 empleados, esta superintendencia de electricidad. Lo triste de todo esto es que coincide con apagones, coincide con el incremento desmesurado de la tarifa eléctrica, que hasta triplica, señores, lo que usted solía pagar, todo esto en nombre del pacto eléctrico. Más vergüenza todavía da que ahora, o sea, todas las EDES, tras una orden del presidente, Luis Sabinader, digan que al que se le haya emitido una factura que usted entienda que está sobrevaluada, pues mire, vaya, acérquese y vamos a devolver el dinero. O sea, eso a ti también te hace cuestionarte qué criterio se utilizó para que a usted le incrementaran la factura de esta forma. Sabemos que mucha gente, como no les gusta vivir el proceso, o en buen dominicano no le gusta coger lucha, va a dejar eso así. Algunos van a pagar el monto, si son 3 mil, 2 mil, pero los que le dieron el fuetazo de 16 mil, de 10 mil, de 15 mil pesos, pues tendrán que acercarse a las diferentes entidades o distribuidoras de electricidad, las diferentes EDES. El caso es que anoche yo leí la información donde la superintendencia de electricidad decía que daba para atrás el incremento salarial que se había ejecutado 11 meses atrás, que ascendía a más de 700 mil pesos, porque este señor entró ganando unos 596 mil pesos, y al final entonces tenía ya devengando 751 mil pesos, tanto él como los miembros del consejo, que obvio que él gana más, pero andaba también por ahí por los 600 mil y pico, cuando aquí la gente tiene que hacer magia para subsistir hasta con salarios de 20 mil pesos, 30 mil pesos, los que son más dichosos. Algo que de verdad dista mucho del mensaje que envía y que comparte el presidente Luis Abinader de que quiere hacer un gobierno austero, de que quiere que prevalezca la transparencia, y sobre todo, señores, también de la ética. Si estamos saliendo de una crisis económica que nos dejó la pandemia, que nos sigue todavía maltratando un poco la guerra entre Ucrania y Rusia, y que el gobierno está haciendo malabares para tratar de contener la inflación, que usted venga así de una forma descarada, se incremente el salario, y que también lo justifique porque hace 5 o 6 años, que 2016 al 2022, casi 6 años, que no se hacía un incremento salarial. Y qué bueno que este retroceso, que esta decisión de echar para atrás el incremento, es solamente para ustedes, porque estoy segurísima que muchos de los empleados que trabajan en la superintendencia de electricidad son personas que no tienen recursos, un conserje, una secretaria, digo yo, no sé, no sé por dónde dará la nómina de estas personas, pero sé que por lo general hay unos desniveles abismales en los empleados públicos, algunos ganan un dineral, y otros tienen que estar arañando para llegar a fin de mes, para que les pueda dar el sustento que devengan a través de los salarios. Sé que mucha gente, obvio que necesitaba su incremento, pero cuando una persona que es la cabeza, se lo lleva a más a 751 mil pesos, y ustedes saben que esa persona tiene gratis el combustible, tiene vehículo asignado, tiene chofer asignado, tiene dieta, viáticos, por cada cosa que hacen, ustedes se pueden imaginar el abuso, que esto significa, y la burla también, que significa para el dominicano de a pie, que tiene que dejar el forro, señores, para poder llevar el pan a su mesa. Yo no sé cómo el presidente Luis Abinader todavía lo tiene ahí designado. Ojalá que para agosto dé un ejemplo con él, porque de verdad que da pena y da vergüenza. Y ojalá también que otros funcionarios que atentos o sustentados en que esto es una entidad autónoma descentralizada, pueden hacer lo que les dé la gana en un momento de crisis como el que vive el país. Ojalá que se miren en ese espejo. Y ojalá, señor presidente, que usted, caramba, dé un ejemplo con ese caballero, porque qué feo. Y ya 11 meses deben ganar ese salario. También que lo devuelvan lo que ya le pagaron, o que le pagamos nosotros. De verdad que qué pena, Dios mío, qué pena.